¿Qué es el índice de políticas públicas para fines en América Latina y el Caribe? Herramienta para proveer a los gobiernos un instrumento que permita el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a aumentar el desarrollo económico de nuestras naciones. Es el objetivo de la conferencia virtual internacional que tenemos el día de hoy a través de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas del Centro Latinoamericana de Administración para el Desarrollo CLAC. Muy buenos días a todos y a todas, o buenas tardes según correspondan. Les damos la más cordial bienvenida desde la sede de la Secretaría General del CLAC en la cárida Caracas, Venezuela, a todos los asistentes quienes se han conectado desde ya para esta importante conferencia internacional que hacemos en alianza con el sistema económico latinoamericano y el Caribe, SENA, que es una de las primeras de muchas actividades que nos van a ir vinculando entre ambos organismos internacionales. A continuación vamos a escuchar unas palabras de bienvenida de las autoridades respectivas, el señor Gregorio Montero, Secretario General del CLAC, y luego de la señora Virginia Cartaglia, Secretaria Permanente Encargada del SENA. Para luego escuchar al investigador Eduardo Piña, quien nos va a traer la conferencia Índice de Políticas Públicas para Pymes en América Latina y el Caribe. A continuación, entonces, damos la palabra al Secretario General del CLAC, el señor Gregorio Montero. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a los que correspondan. Para nosotros, la verdad, constituye un gran honor y en este proceso de desarrollo que desde hace año y medio, más o menos, estamos llevando con las webinar, las conferencias virtuales, abordando aquellos temas que son de interés no sólo para nosotros, como instituciones organizadoras, sino para ustedes, participantes, que son los más importantes, los que se conectan en cualquier parte de nuestra región y de otras regiones del mundo, como podemos constatar en cada conferencia virtual. Y la verdad, que el objetivo fundamental, como ya lo hemos dicho antes, es llegarle a un público mucho más amplio. Ustedes saben que los cursos formales de la IA tienen su limitación en tanto la cantidad de participantes y la calidad de participantes, puesto que están dirigidos fundamentalmente a funcionarios públicos de los países de Iberoamérica, los países miembros del CLAC. Sin embargo, con estas conferencias virtuales, le llegamos no sólo a los funcionarios públicos, le llegamos a los profesores, le llegamos a los investigadores, a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, es decir, a un público mucho más amplio. Y en esta ocasión, precisamente, como ya decía Nelson en la presentación, para nosotros constituye un privilegio poder organizar este evento conjuntamente con el Sistema Económico para América Latina y el Caribe, SELA, que tiene SELA también aquí en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas. Y bueno, y el honor inmenso de contar con nosotros acá, con Virginia Cartaya, con quien es la secretaria permanente encargada del SELA. Y como ya ustedes saben, el amigo Eduardo Piña, quien es el conferencista, es investigador del SELA. Pero de manera muy particular por el tema de que se trata. Es un tema en el cual el CLAS no tiene mucha incidencia en la región y por eso estas alianzas son de gran interés para nosotros. El SELA que lleva como parte de sus ejes estratégicos el tema de las pymes. Y nosotros, que sabemos la gran importancia que tiene esta cuestión para nuestra ley, por lo menos para América Latina, en tanto el gran compromiso que tenemos ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron aprobados, como todos sabemos, por la última asamblea o la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de septiembre. Entonces, nosotros en el CLAS valoramos el rol que juegan las pymes para el desarrollo sostenible de nuestros países. Y de manera particular vista desde la perspectiva de políticas públicas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos en la región a trabajar con políticas públicas de Estado y políticas públicas dirigidas a las pymes son de particular importancia. La continuidad del Estado es fundamental para alcanzar la transformación de nuestras instituciones públicas para alcanzar nuestro desarrollo. Y qué bueno que hoy vamos a estar hablando precisamente de uno de esos renglones de políticas públicas que es las políticas públicas dirigidas a las pymes. Así es que un placer inmenso contar con ustedes acá en nuestra sede incluso, y bueno, y que puedan ustedes proyectar a todo el público que es bastante ya el que está conectado y sobre todo algunas conexiones que cuentan con salones, con participantes múltiples. Eso significa que estaríamos hablando ya de unas 150 personas, ¿verdad?, en conexión con esta webinar. Así es que esperamos que les saquen todo el provecho a la intervención de Piña luego en el desarrollo de la webinar. Y bueno, y ahora yo quisiera pasarle el micrófono a la distinguida amiga Virginia, encargada de la Secretaría Permanente de Sela, y quien también dirimirá unas palabras para todos ustedes. Virginia, un honor inmenso tenerlo por acá. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos, buenas tardes. En nombre del embajador Roberto Guarnieri, secretario Permanente de Sela, me esperas saludarles y agradecerles la cordial invitación con la cual nos ha ahogado el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y en especial al señor secretario general, el doctor Gregorio Montero, al ofrecernos esta oportunidad de difundir una herramienta que consideramos clave para el diseño de las políticas públicas, que se viene desarrollando desde la Dirección de Estudio y Propuesta de la Secretaría Permanente de Sela, como es el Índice de Políticas Públicas para Pines en América Latina y el Caribe. Antes de entrar en el tema, me parece muy pertinente resaltar la utilidad de las conferencias virtuales internacionales del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, las cuales, junto con los cursos, los talleres y paneles, a través de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, constituyen espacios instruccionales de muy significativo impacto en el proceso de formación y actualización permanente del capital humano. Tales espacios favorecen el análisis y el intercambio de experiencias que propician la adopción, las mejores prácticas y, por otra parte, las lecciones permiten alinear las políticas con el desarrollo sustentable y los objetivos del milenio. Todo ello constituye un elemento muy relevante para avanzar hacia el proceso de integración de la región latinoamericana y caribe, al tiempo que permite dotar a cada uno de nuestros países de una administración pública más eficientes. Por tanto, representa una labor encomiable que realiza esta institución y se debe resaltar. En materia de desarrollo socioeconómico, hay cuatro aspectos en los cuales las pymes desempeñan un papel importante en el proceso productivo. Uno de ellos es el de articular las cadenas productivas y fortalecer los labores relativamente débiles. Otro es el de crear empleo de calidad, lo cual, a su vez, lo ayuda a elevar el salario real promedio de la economía y a lograr una mejor distribución del ingreso. En tercer lugar, tiene como labor el promover el desarrollo territorial mediante la incorporación de empresas pequeñas y medianas, mediante la integración de productores en las cadenas de valor que exceden el ámbito local. Y cuarto, mejorar la competitividad y el empuje de la actividad productiva nacional en un clima de negocio más estable sobre la base de políticas más sólidas y coherentes. Aunque las pymes realizan un aporte sustancial a la generación de empleo y al desarrollo de la capacidad empresarial, tienen una fuerte orientación hacia el mercado interno y participan muy poco en las exportaciones. Ello se debe, fundamentalmente, a un débil desempeño en términos de competitividad y baja productividad respecto a las empresas grandes. En general, las políticas de apoyo a las pymes han tenido dificultades para mostrar resultados concretos con algún impacto comprobable en los beneficiarios, ya que son diseñadas y ejecutadas por niveles de gobierno con insuficiente asignación de recursos financieros, información de mala calidad y escasas capacidades de implementación. De esta forma, y aunque en América Latina y el Caribe durante la última década se han producido importantes avances en los sistemas de información para el diseño y ejecución de políticas, todavía no hay una masa crítica de experiencias que hayan sido adecuadamente evaluadas o pueden mostrar resultados positivos. Se requiere, entonces, aumentar la importancia relativa de las políticas de apoyo a las pymes, mediante el diseño instrumental de políticas que favorezcan el fortalecimiento institucional. El índice de políticas públicas para pymes en América Latina y el Caribe, que el licenciado Eduardo Piña, economista de la Dirección de Estudios Propuesta de la Secretaría Permanente en CELA nos va a presentar hoy, es una herramienta diseñada por el CELA para que América Latina y el Caribe, con la intención de ofrecer un marco analítico que dinamice el ecosistema empresarial. En este sentido, el índice está concebido para identificar fortalezas y debilidades de las políticas públicas orientadas hacia los pymes. sin más que agregar, nuevamente agradezco esta oportunidad que se nos brinda y esperamos el inicio de muchas otras actividades de cooperación entre ambas instituciones en la búsqueda de un interés común que se traduzca en una mayor integración latinoamericana. Les deseo que este día sea impliquecedor para todos los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Vicina, por sus palabras y por su cálida y grata bienvenida. A continuación, entonces, vamos a escuchar la conferencia de Eduardo Piña. Permiso, a continuación, entonces, vamos a escuchar la conferencia de Eduardo Piña y antes de hacerlo, unas pequeñas reglas de juego para la actividad. Ahora, tenemos para todos en totalidad un máximo de 40 minutos que va a ser la exposición de Eduardo para presentar el tema, abordar el tema. Luego de este tiempo va a aparecer en sus pantallas una sala que se va a llamar Preguntas y Respuestas para que luego comience este periodo de participación de ustedes, donde van a tener van a poder escribir sus preguntas o sugerencias derivadas de la conferencia de Eduardo. Toda la actividad se está grabando para luego editar y colocarla en el canal de YouTube del CLAR, así como en la sección de la Escuela de Video EIA, junto con la presentación, el PowerPoint, que va a presentar el conferencista. Sin más, vamos a apagatarle la palabra a Eduardo para que comience la conferencia. Muchas gracias. Sí, muy buenos días y buenas tardes, según corresponde. En principio, agradecerle al CLAR por esta iniciativa y manifestarle la disposición del CLAR en apoyar este tipo de iniciativas y mucho más para la discusión de nuestras investigaciones. El día de hoy vengo a presentarles el Índice de Políticas Públicas para Pymes en América Latina y el Caribe. Es un producto interno del CELA, sin embargo, vamos a ver que es una adaptación que luego se realiza de un trabajo previo que viene de la OCDE. Sin embargo, bueno, quiero presentarles básicamente el contenido de la presentación. Básicamente estaríamos abordando cuatro puntos. El principio del entorno económico de América Latina y el Caribe, básicamente, es hablarles de la razón por la cual creemos desde el CELA y se ha creído, digamos, en instituciones regionales, la necesidad de implementar políticas públicas y de incrementar la eficiencia y la optimización de la implementación de políticas públicas para Pymes en América Latina y el Caribe. Luego, presentarles formalmente lo que es el IPAL, el Índice de Políticas Públicas para Pymes en América Latina y el Caribe. En tercer lugar, el marco de implementación del IPAL. Ahora, digamos, desde el CELA creemos que es necesario otorgar una asesoría o, digamos, un trabajo integral de forma de, no solamente otorgar un trabajo conceptual, sino también metodológico, el punto de vista de la implementación y la aplicación de la herramienta. Y, por último, los resultados esperados. Básicamente, les comento que esta es una herramienta novedosa para la región. Y, en cuanto a los resultados esperados, lo que queremos es, básicamente, mostrar qué obtendrían los países y las naciones una vez implementado la herramienta. Iniciamos con lo que sería el entorno económico de América Latina y el Caribe. Y, en este sentido, digamos, es importante poner en contexto, básicamente, cómo está la región respecto al resto del mundo, en términos comparativos de algunos agregados macroeconómicos. En principio, podemos mostrarles las brechas de PIB per cápita, en este caso real ajustado por paridad de poder adquisitivo, tenemos el periodo de 1974 a 2014, y vemos cómo poco a poco se incrementa, en el punto de vista temporal, se incrementa la brecha respecto a otras regiones que, en un pasado reciente, tenían las mismas características de la región latinoamericana y caribeña. En este sentido, podemos hablar de la CIA, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, cómo poco a poco, persistentemente y consistentemente, se ha incrementado la brecha en términos de PIB per cápita. Igual, cómo observamos, por ejemplo, la brecha de las naciones en desarrollo. En este sentido, pues, sabemos que la teoría económica clásica ha identificado tres elementos vitales para el desarrollo económico, y en este sentido podemos hablar de la apertura comercial, la acumulación de factores productivos y la institucionalidad. Vamos a ver, entonces, cómo esta herramienta viene a formar parte de esos tres elementos e impulsar esos tres elementos de forma de incrementar el desempeño económico de la red. Seguidamente, podemos observar ya un poco más, una variable un poco más explicativa, tenemos lo que es la productividad total de factores, relativa a los Estados Unidos. Básicamente, vemos consistentemente una caída de la productividad que viene acompañada de dos elementos fundamentales. Primero, el incremento de la productividad total de los factores de Estados Unidos, y segundo, el decrecimiento de los rendimientos de los factores productivos en América Latina y el Caribe. No solamente, digamos, respecto a Estados Unidos, sino también respecto a otras regiones del mundo, en Europa y países de la OCDE, incluso países del sudeste asiático, que tienen características estructurales muy similares a las naciones de América Latina y el Caribe. Vemos cómo en 2011 apenas los factores productivos rinden a un porcentaje de 53% respecto a los factores productivos y respecto a las actividades económicas que otras regiones del mundo, en este caso Estados Unidos, realiza. Asimismo, y un gráfico que, digamos, ya va un poco más a aquellos elementos que afectan directamente al rendimiento de los factores productivos y a las características estructurales de las actividades que se desarrollan, las actividades económicas que se desarrollan en la región, podemos observar la distribución de los elementos de capital innovador. Este gráfico realmente amerita un comentario adicional, digamos, un comentario explicativo. Básicamente hablamos de un stock como porcentaje del PIB hasta el año 2014, como un stock es un acumulado. Básicamente la teoría económica ha identificado una fuerte correlación entre los elementos de capital innovador y la estructura productiva de la región. Como se puede apreciar, aquellos elementos asociados a investigación y desarrollo tenemos una brecha muy grande respecto al promedio de los países de la OCDE. Y otros elementos asociados a propiedad intelectual también muestran el rezago de la región. Básicamente, si no avanzamos en aquellos elementos de capital innovador que nos pueden otorgar capacidades productivas, pues la región seguirá estancada en materia de crecimiento económico, como ya observamos a través de la variable de PIP per cápita, y aquella variable de la productividad. Entonces, este gráfico básicamente nos muestra, al momento, es decir, a 2014, cómo se encuentra la región en materia de acumulación de elementos de capital innovador respecto, en este caso, a la OCDE, pero seguramente respecto a otras regiones del mundo que tienen ingresos medios, respecto a regiones que están en desarrollo, seguramente también la región manifiesta cierto rezago. Asimismo, una lámina que yo la considero vital para entender un poco la importancia de las PYMES y cómo todas las variables presentadas anteriormente, llámese PIP per cápita, productividad, y lo que tiene relación al capital innovador, cómo las PYMES juegan un papel fundamental en la región y a su vez en el mundo. Básicamente, el reto de América Latina y del Caribe es cambiar su estructura productiva, es decir, incrementar el conocimiento y la tecnología que incorpora a su matriz de actividades productivas para, digamos, avanzar en materia de productividad y crecimiento económico. Asimismo, debería avanzar también la interconexión de agentes y procesos productivos. Ya vamos a ver cómo el índice de políticas públicas para PYMES puede apoyar el tema de la generación de cadenas regionales de valor y cadenas globales de valor. Fíjense, básicamente, que la lámina es bastante ilustrativa al mostrar que el 99% de las empresas en América Latina y el Caribe, esto es fuente de la OPEC y Cepal 2012, son o pertenecen al rango de pequeñas, medianas y microempresas. Seguidamente, estas empresas apenas generan, o bueno, generan una gran cantidad de empleos formales, que sería el 67%. Pero ya cuando hablamos de otras variables como son la producción y las exportaciones, vemos cómo su dinamismo y cómo su participación se reduce. Prácticamente el 40% de la producción de la región es propiedad de las PYMES o es realizada por las pequeñas y medianas empresas, pero apenas el 15% de las exportaciones provienen de la actividad de las PYMES. En materia ya, digamos, de promover una articulación productiva, promover la transformación productiva y que eso se traduzca por supuesto en crecimiento económico, tenemos las dificultades, al observar la matriz productiva de la región, tenemos dificultades como una significativa heterogeneidad estructural, que se traduce realmente en gran variedad de intereses respecto a las políticas públicas, respecto a las medidas e instituciones a las cuales habría que darle prioridad. Seguidamente, esta gran variedad de intereses se traduce también en una mayor necesidad de coordinación entre actores, mayores actores o mayores intereses hace que sea más difícil el logro de consenso. Y adicionalmente, y una debilidad que manifiesta persistentemente la región, es la necesidad de capacidades institucionales. La región carece de instituciones sólidas, carece de instituciones promotoras de, digamos, actividades productivas novedosas, actividades productivas que se asemejen a las realizadas por países de mayores desastres. Entonces, si bien es cierto que estas láminas, digamos, son un poco, achiclan un poco la información o el espectro de información con el cual disponemos, quiero quedarte con estas láminas para evidenciar la necesidad que tiene la región al momento, digamos, de ilustrar qué es lo que está pasando en materia de pymes, cómo las pymes, siendo tan importantes, tienen tan poca atención, y efectivamente su importancia para poder implementar los niveles de productividad y el crecimiento económico en la región. Así mismo, entonces, ya visto la necesidad, o visto básicamente el entorno económico que nos presenta América Latina y el Caribe, queremos presentarles la herramienta, es decir, qué es el índice de políticas públicas, cómo a nivel global ha cambiado la dinámica de generación de políticas públicas para pymes, y efectivamente qué es lo que hay que hacer en América Latina y el Caribe. Porque efectivamente esto es una herramienta, si bien novedosa, que el CELA está impulsando, es una herramienta que se ha generado en otras regiones del mundo, que se ha utilizado en otras regiones del mundo, con grandes resultados para esos países. Bien, efectivamente, ¿qué es el índice de políticas públicas? Fíjense que en este caso no hablo del índice de políticas públicas para pymes, en América Latina y el Caribe, hablo solamente de índice de políticas públicas para pymes. ¿Por qué? Porque vamos a referirnos al trabajo realizado por otros organismos internacionales, como la OCDE, y quiero mencionarles que efectivamente esto es una herramienta diseñada, una herramienta creada por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en conjunto con el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo Europeo, la Comisión Europea y la Fundación para el Entrenamiento Europeo. Básicamente es una herramienta que permite evaluar y monitorear el desempeño de las decisiones, programas y instituciones dirigidas a las pymes, y conocer el impacto de estas en su desarrollo. Lo novedoso y lo importante del índice de políticas públicas para pymes es que básicamente, si bien es cierto el entorno al que se enfrentan las pymes, la información a la cual se tienen que enfrentar las pequeñas y medianas empresas, o cómo captar esa información respecto al entorno al cual se tienen que enfrentar esas empresas, esto es un reto para deducirlo en términos cuantitativos. Toda la información es cualitativa, llámese aspectos sociales, llámese trabas, llámese requisitos, toda esa información es cualitativa. El gran reto que asume el índice de políticas públicas es traducir toda esa información cualitativa a aspectos cuantitativos que permitan evaluar efectivamente y otorgarle un número que sea una medida para saber cuán bien o cuán alejado de los cándares internacionales pueden estar en materia de implementación de políticas públicas para pymes. La función y el objetivo de este índice básicamente se destacan ciertos atributos que tiene el indicador en su creación y por supuesto en su implementación para lograr los objetivos. Básicamente es una evaluación estructural, como ya vamos a apreciar en la mina futura, básicamente su evaluación estructural se basa en conceptos ya definidos, en conceptos inclusivos regionales ya definidos, los cuales permiten abordar la materia de implementación de políticas públicas para pymes en ciertos objetivos que pueden ser inclusive objetivos regionales o pueden ser objetivos nacionales. Ya vamos a ver el caso de países y regiones que han implementado cuáles han sido sus propósitos, cuáles han sido sus efectivos específicos, inclusive para América Latina. Tiene una dinámica de apoyo para el mejoramiento, eso quiere decir que una vez cuantificadas las variables, una vez cuantificados los elementos que se están tomando en consideración para evaluar las políticas públicas para pymes, permite detectar aquellas áreas que tienen mayores eficiencias y aquellas áreas que tienen mayor robustez en cuanto a su desempeño, en cuanto al desempeño de las políticas públicas en esa materia. Seguidamente, promueve la colaboración regional, como ejemplo. Una vez definido un concepto específico, es decir, un paradigma con el cual se vaya a trabajar para la generación del índice de políticas públicas, para la definición de esa evaluación estructurada, se aplica a una determinada región y permite la comparabilidad de resultados, permite adicionalmente el compartimiento y la coordinación en materia de información, permite la adopción de prácticas que hayan sido exitosas en otras regiones, en otros países, perdón, de la misma región, y facilita una mayor cooperación entre los países miembros o los países a los cuales se está estimando la implementación. Seguidamente, es muy importante, un punto muy importante y un atributo muy importante que tiene el índice, es que facilita la cooperación o la coordinación público-privada, eso quiere decir que tanto entes públicos como privados, son partícipes y son actores importantes para la generación del índice de políticas públicas. No puede ser posible generar un índice de políticas públicas sin incorporar instituciones, sin incorporar bancos del Estado, sin incorporar organismos que estén directamente enlazados en materia de generación de políticas públicas, ni tampoco generar un índice de políticas públicas sacando o excluyendo bancos privados, sacando o excluyendo a las empresas, a las propias pequeñas y medianas empresas, a los organismos o a los gremios empresariales. Entonces, otro atributo importante de este índice es que efectivamente permite una mayor coordinación público-privada y permite que esto sea un poco más transparente para la generación de políticas públicas eficientes. Asimismo, el propósito fundamental del índice de políticas públicas, además de la generación, es decir, en el sentido de generar políticas públicas eficientes, es lograr que los recursos, que siempre son escasos, se empleen de forma eficiente, se empleen de forma óptima, y permita a su vez la planificación, así sea en el mediano plazo, de la implementación de los recursos o el uso de los recursos para las distintas, para las impiristas necesidades que tienen los países. El primer punto hablaba sobre una evaluación estructural, el punto de la lámina anterior. Básicamente ahora quiero presentarles cómo se estructura el índice de políticas públicas para PIB. El índice de políticas públicas tiene básicamente tres elementos fundamentales. El primero, dimensiones. El segundo, subdimensiones. Y el tercero, indicadores. Son tres niveles que adopta el índice de políticas públicas. Cuando hablamos de las dimensiones son, nos referimos a las grandes áreas temáticas que van a soportar la formación y el mantenimiento de los ecosistemas empresariales de una economía. En este caso quiero, digamos, modo de ejemplo, les presento una de las dimensiones que ya más adelante voy a retar sobre el índice de políticas públicas para PIB en América Latina y el Caribe, que son los servicios de desarrollo empresarial. Esto sería una dimensión. Ahora bien, pasamos a otro extremo, es decir, a otro nivel que es un poco más inferior en la desagregación de la información. En este caso tenemos lo que son las subdimensiones, que son los aspectos de relevancia fundamental para la implementación de políticas públicas para PIB. Entonces ya con las subdimensiones vamos a tener información un poco más específica sobre las variables a las cuales, o sobre las variables, digamos, medulares, sobre las cuales habría que actuar para generar políticas públicas de gestión de dirigidas a la PIB. Por último, lo que son indicadores, que son los elementos que permiten evaluar el desempeño de políticas públicas para PIB. En este caso estamos hablando de los indicadores, son ciertamente variables, ciertamente aspectos asociados a las subdimensiones, que a su vez están asociadas a una gran dimensión que sería una área temática pública. En este caso los indicadores, puede ser que hay muchos indicadores asociados con una misma subdimensión, pero en este caso les presento dos. Promoción del Comercio Electrónico y Promoción del Gobierno Electrónico. Ya más adelante, digamos, iremos desagregando lo que es el IPAL y esta es una realmente dimensión que se presenta sobre el indicador. Ok. Fíjense que básicamente les hablé de que esta herramienta ha sido, si bien es creada por la OCDE, ha sido implementada y adoptada en otras regiones del mundo. En este caso les presento una experiencia que ha sido muy exitosa, que son la de los países balcanes occidentales. Como les hablé de la evaluación estructurada, en este caso, ¿cuál fue la adopción, cuál fue, digamos, la adaptación que le hicieron los países balcanes occidentales al indicador creado por la OCDE? Crearon 10 dimensiones, 28 subdimensiones y 56 indicadores. Esto quiere decir que al momento de la implementación del índice de Políticas Públicas para PYMES, los países o los gobiernos en el ámbito nacional, fueron a acometer a los informantes calificados con esta estructura, digamos, de 10 dimensiones, 28 subdimensiones y 56 indicadores. Todo esto para la recolección de la información y posterior análisis para la generación de Políticas Públicas para PYMES. Es un aspecto relevante en materia de la generación del índice de Políticas Públicas para PYMES generado por la OCDE. Es que su, digamos, su norte, en realidad su hilo conductor, desde el punto de vista conceptual, fueron los 10 principios de la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas de Europa. Cosa que asumió o que asumieron los países balcanes occidentales al momento de no cambiar ese paradigma conceptual, sino que más bien adaptarlo en materia de, digamos, movilificación a su estructura fundamental de 10 dimensiones, 28 subdimensiones y 56 indicadores. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos y qué fue lo relevante, digamos, una vez implementado esto en el año 2008? Número uno, le permitió identificar aquellas áreas que requieren una toma de decisión de Políticas Públicas con mayor urgencia, es decir, aquellas áreas con mayores deficiencias. Y número dos, estos son, digamos, grandes tópicos de los resultados obtenidos, permitió la realización de una alianza entre la OCDE y la Barber Business School para la generación de, digamos, la búsqueda, soluciones a las pymes, a los problemas de las pymes de acelerado crecimiento. Entonces, fíjense que el índice de Políticas Públicas para pymes puede llegar a un grado de desagregación tal que puede identificar indicadores que tengan deficiencias para determinados sectores de las pymes, es decir, no solamente las pymes en general, sino también para aquellos determinados sectores de pymes, pymes de acelerado crecimiento, pymes nacientes. Entonces, este indicador tiene una información tan desagregada de una información tan completa que permite identificar ese tipo de debilidad. Seguidamente, y otra experiencia que también es muy importante en la implementación del índice de Políticas Públicas para pymes, son los países del Asia, países de la Asociación del Sudeste Asiático, la Asociación de los países del Sudeste Asiático. Estamos hablando de un indicador que se adaptó, se generaron 8 dimensiones, 27 subdimensiones, 58 indicadores. Básicamente, el paradigma conceptual de este indicador de esta adaptación fue el plan estratégico, el plan de acción estratégico para pymes que ya venía trayendo, digamos, desde el año hasta el año 2014, creo que fue 2004-2014, que permite, entonces, evidenciar antes de la implementación del índice de Políticas Públicas para pymes cuáles eran las principales aristas o cuáles eran las principales debilidades a las cuales tenían que enfrentarse las pymes del Asia y cómo con la implementación del índice de Políticas Públicas para pymes se podían soslayar, se podían mitigar todo eso. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Básicamente, nuevamente, detectar aquellas áreas en las cuales se tenía una mayor deficiencia y, en segundo lugar, estamos hablando de que el plan permitió generar un nuevo plan de acción estratégica, es decir, permitió detectar las necesidades y a partir de allí generar un plan de acción estratégica 2016-2025 donde se van a acometer, donde se acometerán todas las, digamos, todas las acciones para mitigar todos los problemas asociados a las pymes de la región. Por último, quiero presentarles la experiencia de los países del norte de África y Medio Oriente. Fíjense, básicamente, que todas las experiencias recogidas en esta presentación son países de ingresos medios, es decir, muy similares a la región. Esto quiere decir que para nosotros el reto está poniéndonos de acuerdo, el reto para nosotros está básicamente en generar un indicador para la región, cosa o trabajo que realmente ha venido cometiendo GECEL. Cuando hablamos de, en este caso, de los países del norte de África y Medio Oriente, una experiencia de 2014, nuevamente, lo que permitió identificar, lo que permite identificar esta herramienta es que básicamente todas las áreas en las cuales se tienen deficiencias y adicionalmente la comparabilidad, fíjense, son regiones que pertenecen, digamos, a niveles de ingresos medios e ingresos bajos y permitió la comparabilidad de experiencias, permitió la comparabilidad de resultados entre países de una misma implementación. Finalmente, ya quiero presentarles lo que sería el índice de políticas públicas para PYMES en América Latina y el Caribe. Fíjense que ya hablamos de las necesidades por las cuales es necesario, es importante generar un índice de políticas públicas para PYMES, ya hablamos de las experiencias, no solamente de los países de la URE, sino también de países asociados a niveles de ingresos medios y de ingresos bajos que se asemejan más en sus características culturales a los países de la región y en este caso ya presentamos la herramienta con la cual ha trabajado el SENA y con la cual digamos que consideramos creadores y adaptadores de las dimensiones y de las subdimensiones y de la estructura ya generada por parte de la OCDE y su adaptación. Fíjense básicamente que el índice de políticas públicas para PYMES en América Latina y el Caribe es una adaptación conceptual y metodológica realizada por el SENA al índice diseñado por la OCDE y su equipo. Básicamente les venía hablando de los paradigmas conceptuales en cada una de las implementaciones. El paradigma conceptual que hemos adoptado desde el SENA para la generación de un IPAL para la región es el de la transformación y la articulación propia. ¿Por qué este paradigma? Porque básicamente ya venimos evidenciando la necesidad de incrementar primero el PIB per cápita que a sus variables asociadas a ello está la productividad el capital innovador. Entonces ya visto esa necesidad en el punto de vista de los agregados macroeconómicos nosotros nos abocamos a reconocer que la transformación y la articulación productiva para la generación de un ecosistema empresarial innovador productivo articulado y competitivo tiene que estar basado sencillamente en los elementos asociados a incrementar la productividad incrementar la transformación y la articulación productiva a través de la suministro mayores niveles de conocimiento mayores niveles de tecnología a la matriz y actividad productiva de la productividad. ¿Cómo se construye el IPAL? Bueno se constituye realmente en nueve dimensiones 25 subdimensiones y 120 indicadores si bien algunas de estas dimensiones subdimensiones indicadoras son parte de las adaptaciones y son parte del indicador original de la OCDE algunos son creación directa de parte del CELA algunos son digamos son considerados de autoría propia del CELA bajo el paradigma de la transformación productiva y la articulación básicamente estamos hablando de nueve dimensiones en primer lugar el marco institucional y regulatorio en segundo lugar el acceso al financiamiento en tercer lugar el ambiente operativo y simplificación de procedimientos cuarto lugar educación empresarial seguidamente entrenamiento y capacitación innovación a educación tecnológica y transferencia a tecnología servicio de desarrollo empresarial asociatividad y articulación productiva e internacionalización todos estos que están acá digamos en nueve dimensiones son las grandes áreas temáticas sobre las cuales digamos se sostiene la generación del IPAC se sostiene la generación del índice de política pública ya vamos a ver poco a poco cómo todas se enmarcan dentro del paráigma conceptual de la transformación y la articulación productiva que es el elemento digamos vital para la región estamos hablando del principio del marco institucional y regulatorio esto se compone esta dimensión se compone básicamente de cuatro subdimensiones estamos hablando del marco institucional la legislación eficaz y simplificación administrativa consulta público privada y pensar pequeño primero el elemento fundamental de esta dimensión es básicamente reconocer si efectivamente existe una legislación coherente en cuanto a la generación digamos de conceptos en cuanto a la concepción de lo que son realmente las pequeñas y medianas empresas si efectivamente existen esos conceptos si efectivamente existe esa legislación que permite realmente toma de medidas consecuentes en la digamos en la labor en cuanto a la legislación eficaz y simplificación administrativa básicamente es la verificación de la existencia de regulaciones redundantes que pueden ser eliminadas asimismo la aplicación de análisis de impacto regulatorio para reconocer realmente cuánto o cómo ha sido la implementación de medidas asociadas a esta a esta área y básicamente el reconocimiento de las responsabilidades en materia regulatoria es decir cuáles son las instituciones que estarían asociadas o que estarían apegadas al funcionamiento de materia regulatoria y de medidas a público asimismo promueve la consulta público-privada al momento de que permite de que ambas digamos ambos sectores se sienten en una mesa y permitan digamos puedan pedirle la comunicación y puedan pedirle las necesidades de ambas partes y pensar pequeño primero es realmente evidenciar si efectivamente todas estas digamos si el diseño de políticas públicas considera explícitamente los intereses de las pequeñas y medianas empresas seguidamente cuando hablamos digamos de la segunda dimensión estaremos hablando del acceso al financiamiento esta dimensión su relevancia es que un aspecto realmente tiene una función transversal en el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas básicamente sea para mitigar o sea para resolver problemas de liquidez que son culturales como para acometer nuevos proyectos y nuevas ideas en esta dimensión estaríamos hablando de básicamente cinco subdimensiones marco legal y regulatorio donde básicamente se trabaja es el tema del colateral que es el principal la principal traba de acceso al financiamiento por parte de las pymes es imperativo digamos en la región es conocido que básicamente alrededor del 15% de los créditos otorgados en la región se destinan a pymes ya vimos que básicamente el 99% prácticamente el 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en la región y tan solo 15% del financiamiento es destinado hacia ahí entonces aquí digamos hay un elemento fundamental si se quiere promover el tema de la transformación y articulación productiva seguidamente la subdimensión de procedimientos eficientes para el tratamiento de la quiebra es un elemento vital digamos al momento de hablar sobre un elemento vital al momento de hablar sobre tiempo para la quiebra costo asociado a la quiebra si efectivamente los digamos todas las legislaciones están asociadas a generar o a poder otorgar segundas oportunidades a las empresas que han pasado por un procedimiento de quiebra seguidamente la fuente de financiamiento para pymes en esto digamos el estudio de los indicadores se asocia básicamente al reconocimiento del acceso al financiamiento de mercado de valores capital de riesgo de microfinanza si efectivamente las pymes dentro de toda la gama de acceso al financiamiento pues pueden acceder en cuantía en tiempo y en necesidad de acuerdo a lo que responde por último ya de las segundas dos subvenciones estaríamos hablando de las medidas positivas propicias para la inversión ya aquí estaríamos hablando de las cargas positivas asociadas a las empresas cuán cargadas se encuentran las pymes si esto realmente funciona como una traba para digamos todo el funcionamiento de la empresa si efectivamente destino muchos recursos al pago de impuestos y tienen muchas trabas para el pago de los impuestos por último y un elemento digamos que es un poco conexo a todas las áreas anteriormente tratadas es la educación financiera es decir el reconocimiento efectivo de que se necesitan programas para que los emprendedores puedan reconocer todas las necesidades en materia de manejo del dinero en materia de digamos manejo de sus tiempos para acometer sus deudas para acometer sus proyectos y poder incrementar digamos todos los elementos asociados al emprendimiento en cuanto a la tercera dimensión que trata el IPAL estamos hablando de ambiente operativo y simplificación de trámites aquí están asociados dos subdimensiones la primera el registro de compañías y la segunda el gobierno de la empresa en materia de registro de compañía estamos hablando básicamente de la fase inicial de la concreción de una empresa si se tiene una idea se convierte en un emprendimiento cómo eso se convierte en una empresa formal hemos evidenciado los problemas que tiene la región en materia de formalización de empresas y básicamente está asociado a los problemas o a las trabas de los costos de los procedimientos el tiempo que se tiene que emplear para la generación de una empresa los permisos que se necesitan digamos la construcción el catastro todo eso como trabas para la generación de empresas o trabas para la generación de digamos de que los emprendimientos o que las ideas se conviertan en empresas formales de allí se derivan ciertos problemas que cuando digamos vemos al modo general la región se evidencia las deficiencias en materia de formalización de empresas en materia de la generación de empleos de calidad amparados bajo ciertos paradigmas legales en cuanto a la segunda digamos subdimensión estaríamos hablando del gobierno electrónico esta se divide a su vez en dos elementos vitales la provisión de servicios e infraestructura la provisión de servicios básicamente es cuánto fácil es para las empresas digamos acceder a instituciones como la seguridad social a las pensiones al pago de impuestos como tal es decir a todos los servicios nacionales de impuestos para acometer sus deudas para acometer sus deberes relacionados al estado cuán fácil o cuán difícil se hace para las empresas interactuar con esos elementos de posición de pago de servicios cuando hablamos de materia de infraestructura básicamente estamos hablando de si efectivamente en materia de gobierno electrónico las pymes pueden acceder y tienen una plataforma actualizada digamos de gobierno electrónico de comercio electrónico el uso de firmas digitales nos permite básicamente reconocer si las pymes digamos en ese tema de manejo de las tics pueden acometer ciertas labores que en otros tiempos pues llevaban mucho más tiempo y perdía digamos eficiencia de las empresas es importante tomar en cuenta que en comparación con los países de la OCDE cuando hablamos de América Latina y el Caribe cuesta 10 veces más formar una empresa y 3 veces más el tiempo de lo que cuesta en naciones desarrolladas cosa que nos deja digamos en evidencia poco la eficiencia que tenemos en la cuarta dimensión estaremos hablando de lo que es la educación empresarial en esta materia estaremos hablando de la capacidad es decir la adaptación que tienen digamos los sistemas formales e informales de educación para digamos promover la cultura emprendedora promover el emprendimiento básicamente lo que es educación primaria secundaria y superior así mismo pasamos entonces a la dimensión de entrenamiento y capacitación allí tenemos entrenamiento y capacitación tenemos la subdimensión de promoción del entrenamiento y la capacitación para el emprendimiento la diferencia que tiene esta dimensión a la anterior cuando hablamos de educación para el emprendimiento es que en estas digamos entrenamientos y capacitación nosotros estaríamos hablando de la adquisición de habilidades específicas para los emprendedores y para sus empleados entonces en este caso estaríamos hablando de un entrenamiento dirigido al manejo de software para la gerencia en materia gerencial estaríamos hablando de básicamente generar todo el tema de toda la capacitación para que ellos tengan la capacidad de acometer todos los proyectos así mismo tenemos entonces la dimensión de innovación de educación tecnológica y transferencia y tecnología estamos hablando básicamente de los elementos asociados a la innovación los elementos asociados al financiamiento para la innovación seguidamente los servicios de desarrollo empresarial estamos hablando de cómo se acometen digamos todos los servicios de mercadeo todos los servicios de asesoría legal a los cuales las pymes de pocos recursos pueden acceder por último estaremos hablando de la asociatividad de la articulación productiva así quiere decir la generación de clúster y la generación productiva la generación de cadenas regionales de valor la generación de cadenas globales de valor es decir la inserción de la región y las pymes en materia de generación de cadenas de valor por último hablamos de la internacionalización de las pymes cosa que es una deficiencia fundamental al hablar de que tan solo 15% de las exportaciones de la región están asociadas a las pequeñas y medianas empresas básicamente el aprovechamiento de beneficios derivados de la integración el aprovechamiento de ventanillas únicas de comercio exterior el aprovechamiento de las tics para promover la internacionalización de las pymes estas serían las nueve dimensiones a las cuales estaría asociada digamos la generación del IPAL como tal es decir la generación del índice de políticas públicas para pymes bajo el paradigma de la articulación de la transformación productiva en materia de implementación del indicador básicamente son cinco fases en las cuales se trabaja en la primera fase estaríamos hablando de la reunión de organismos involucrados esto permite la selección de los informantes calificados tanto del sector público como del sector privado con asesoría y con el acompañamiento del grupo de expertos en este caso el grupo de expertos participa en el asesoramiento de los países participa en el asesoramiento de las reglas en materia de implementación del IPAL en segundo lugar estaríamos hablando de lo que son las evaluaciones del IPAL estamos hablando de sector público y sector privado tenemos dos valoraciones por ejemplo la implementación del IPAL puede considerar en la fase de o en la dimensión de acceso al financiamiento tanto a bancos públicos como a bancos privados entonces ahí tendríamos dos valoraciones que ya vamos a ver cómo se incluyen cómo básicamente es que los organismos o los informantes calificados tienen cinco valoraciones de nivel uno a nivel cinco básicamente lo que se evalúa es el grado de implementación básicamente lo que se evalúa es la existencia o no de una institucionalidad y cuán efectiva es esa institucionalidad para la generación de buenas políticas públicas para el IPAL cada uno de los indicadores y las subdimensiones tiene una consideración en vista o en el entendido de que no todos los elementos asociados al tema van a tener la misma importancia relativa bien en este caso básicamente procedimiento de fase 2 le presentamos el procedimiento de la fase 2 tenemos sector público sector privado y las ponderaciones pueden existir discrepancias entre ambas valoraciones por ejemplo tenemos el caso de penetración de la educación empresarial el sector público considera que la valoración es 3 y el sector privado considera que la valoración es 4 para ello en la fase subsiguiente tenemos que las reuniones se realizan reuniones públicos privadas para la homogenización de valoraciones donde básicamente se sientan a hablar ambos sectores para definir una calificación en específico entonces en esa valoración si por lo menos el sector público considera que es 3 y el sector privado considera que es 4 se llega a un consenso para una valoración pública seguidamente tenemos lo que son las fases 4 y 5 donde hay un proceso de conciliación de resultados básicamente eso es si no se llega a un consenso en la fase anterior se llega a un consenso en esta fase y por último la fase 5 donde se procede realmente al cálculo de todos los elementos del IPAL tanto indicadores subdimensiones subdimensiones dimensiones y el cálculo del índice ¿cuál es el procedimiento para el cálculo? básicamente es a partir de los ponderadores se ponderan las verificaciones de los indicadores luego se reponderan todos estos elementos al conseguir el cálculo de la subdimensión y esto a su vez se repondera para conseguir lo que son las dimensiones como son varias dimensiones y hay que llegar a un número único a través del IPAL las dimensiones se consiguen a partir de un promedio simple es decir todas las calificaciones obtenidas de cada una de las dimensiones se realiza un promedio simple de las nueve dimensiones para obtener lo que es el IPAL y eso es básicamente que lo importante acá es reconocer que solamente tienen ponderaciones los indicadores y las subdimensiones las dimensiones todas permanecen todas se consideran con importancia relativa simila con esta fórmula que está acá básicamente es que se emplea o se termina o se combina el cálculo del indicador por último ya cuando empezamos a hablar de los resultados esperados digamos esto es una bondad realmente que tiene el indicador porque permite la comparabilidad a diferentes estados por ejemplo si hablamos de que un país en específico lo llamamos país X obtiene bajo una misma implementación bajo un mismo concepto que en este caso sería el de articulación productiva obtiene una calificación por ejemplo de una calificación de 3.5 como el estado o como se compara el término relativo respecto a otros países en la misma implementación es decir podríamos comparar por ejemplo Venezuela con Argentina podríamos comparar Venezuela con Uruguay y así obtener digamos una medida del comportamiento y una medida digamos en términos comparativos de cómo se encuentra ese determinado país respecto a las calificaciones de índice de índice de políticas públicas para fin asimismo el indicador permite identificar dentro de ese país comparar cuáles son las digamos cuáles son las evaluaciones cuáles son aquellas dimensiones que realmente evidencian una necesidad una deficiencia más grande supongamos en este caso que hemos tomado lo que es la dimensión de innovación adecuación tecnológica y transferencia tecnológica quizás no sea la mayor digamos la que tiene mayores deficiencias pero sí una de las que digamos está enrezagada entonces cómo reconocer a partir de esta dimensión cuáles son los elementos que realmente tienen enrezago el comportamiento de Venezuela en este caso o país X como lo hemos llamado cómo ese país X en materia de innovación adecuación tecnológica y transferencia tecnología pues tiene o evidencia una deficiencia importante para ello entonces reconocidas las dimensiones bajamos entonces a otros niveles que son las subdimensiones y los indicadores en materia de subdimensión fíjense que entonces empezamos a reconocer que el marco institucional pues si bien nos dio una calificación completa que sería una calificación de 5 pues tampoco es la más rezagada igualmente el servicio de apoyo para la innovación y la transferencia de tecnología pues tampoco evidencia un fuerte rezarro pues entonces la subdimensión de financiamiento para la innovación la que quizás está generando el cuello de botella que permite o que impide realmente un mejor desempeño a la dimensión entonces fíjense cómo pasamos de reconocer en una gran área temática que es la innovación y la articulación productiva cuál es la subdimensión es decir cuál es el elemento un poco más específico donde se pueden implementar políticas públicas para pymes que efectivamente está afectando el funcionamiento de esa dimensión en este caso estamos tomando en consideración que es el financiamiento para la innovación entonces con el financiamiento para la innovación ahora podemos reconocer a partir de ahí un estamento inferior es decir a partir de los indicadores cómo podemos reconocer que efectivamente ahora dónde está el problema es decir cómo podemos detectar dónde específicamente está el problema fíjense que entonces si esa es la subdimensión que tiene un peor desempeño o un desempeño eficiente pues cuál es entonces la subdimensión o el indicador ¿verdad? el indicador que tiene ahora digamos un peor desempeño entonces vemos que efectivamente es apoyo financiero para la innovación entonces ¿qué reconocen los países? es que reconocen los tomadores de decisiones que efectivamente donde hay que actuar dentro de esa dimensión es efectivamente en el indicador de apoyo financiero para la innovación entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? es reconocer cuáles son las políticas públicas más eficientes cuáles son las prácticas internacionales que efectivamente tienen a su disposición para acometer esta necesidad y efectivamente tomar decisiones ¿qué permite el IPAI? bueno permite la comparabilidad y adicionalmente permite en el tiempo tomar otras medidas asociadas a esta digamos a esta dimensión y reconocer si efectivamente las medidas implementadas tienen un efecto el efecto deseado es decir tiene un efecto óptimo cumplido ya el contenido pues agradezco de verdad la atención espero haber sido de ayuda espero haberlo digamos instruido al respecto y cualquier información cualquier pregunta la estoy en la orden muchísimas gracias Eduardo bastante sugerente y sintética tu exposición para lo que sabemos que es un estudio bastante amplio pero bastante útil para la región a continuación para los asistentes vamos a abrir se está abriendo la sala para preguntas y respuestas para que vayan colocando escribiendo las mismas para en no más de 40 otros 40 minutos el conferencista poder abordarlas estas preguntas o comentarios pertenientes que ustedes desde ya desde el comienzo de la conferencia han estado realizando pero que desde ahora a través de esta sala la pueden ir colocando recordamos que toda la conferencia se está grabando y puede haber preguntas y comentarios que por el tiempo no puede ser abordada por el conferencista por lo que en lo más de una semana nos vamos a comunicar vía correo electrónico con todos ustedes con todos los asistentes enviándoles no solamente la grabación de la conferencia sino también la presentación del documento en powerpoint que ha utilizado el conferencista y también los datos de contacto de él para que puedan comunicarse directamente con él para seguir esta conversación también de la misma manera le vamos a enviar a él todos sus comentarios y preguntas para que si él tiene algún ejemplo disponible pueda abordarla y tomar contacto con ustedes mientras van colocando las mismas también queremos invitarlos a todas las otras actividades y programas que tiene el CLAC están en la escuela elberoamericano están los cursos los cursos talleres seminarios dirigidos más a funcionarios públicos que están actualmente abiertos pero también entre otros programas del CLAC está el Congreso Internacional el 21 Congreso Internacional del CLAC que se va a realizar en Santiago en Santiago de Chile en noviembre de este año y que pueden les hacemos un llamado para que puedan asistir y participar a los muchos paneles que se van a presentar en ese en este espacio uno de los espacios más importantes a nivel regional que tiene para la discusión y reflexión de la reforma modernización innovación y transformación del Estado donde uno de los temas importantes es este que estamos escuchando el día de hoy también un agradecimiento no solamente a todos ustedes sino también a los muchachos que nos acompañan de forma presencial del programa de pasantías del CLAC que se encuentran en estos momentos acá y también al departamento de sistemas y de redes sociales del CLAC si quieres entonces ya han estado apareciendo bastantes bastantes preguntas bueno Eduardo hay aproximadamente 40 minutos si falta tiempo no te preocupes después te pasamos todas estas preguntas por correo electrónico seguro cualquier cosa digamos en materia de tiempo quizás no se puedan cometer todas las preguntas pero estoy a la orden digamos del SELA del Sistema Económico Latinoamericano del Caribe estamos a la orden para digamos cualquier duda que tengan pues solitarla y ayudarles en esta materia que digamos es un proyecto bandera del SELA en materia de implementación y en materia de difusión para la ¿puedo decir una pregunta? ok perfecto Deisy Cernake de Perú pregunta si las políticas públicas pueden desarrollarse a nivel de cualquier gobierno se refiere efectivamente si es a gobierno central regional o local o necesariamente deben estar promovidas por el gobierno central básicamente digamos todos los entes decisores en el momento que pasan a ser entes decisores en materia de implementación de políticas son todos efectivamente son todos organismos decisores y pueden implementar políticas públicas para fines inclusive focalizar un poco más el problema focalizar un poco más la toma de decisiones puede otorgar una mayor eficiencia en materia de implementación de políticas públicas por tanto ojo estos son opiniones más de investigador y más de conocedor del tema como tal por el abordaje reciente que una posición institucional pero efectivamente considero que las políticas públicas pueden ser acometidas a todo nivel de gobierno y efectivamente deben ser promovidas a todo nivel de gobierno ¿cómo? pues con un concepto vital ya como hemos hablado con un concepto fundamental de este punto estructural con una política bien fundamentada a todos los niveles que creo que se puedan acometer o sea podemos tener grandes resultados en materia de implementación de políticas públicas el índice de políticas públicas para pymes si bien está diseñado desde el punto de vista del CELA para la generación de políticas públicas y esto es acometido por el gobierno central pues el mecanismo de comunicación y el mecanismo digamos de implementación interna de cada uno del gobierno pues cada uno se entenderá a sus diferentes niveles pero de que todos deben acometer es decir de que todos tanto sector público como sector privado en sus diferentes niveles deben acometer todas las acciones en sociedad al índice de políticas públicas y en general todas las políticas públicas eso es completamente válido eso es completamente cierto y es naturalmente digamos la mejor opción para generar políticas públicas para pymes espero haber solventado ese instituto desde Ecuador nos hablan sobre cómo se relaciona este índice con las compras públicas si bien es cierto en boga está ese tema de las compras públicas y cómo efectivamente todo ese tema de las compras públicas está impactando el desarrollo de las naciones pues efectivamente el tema de las compras públicas su transparencia digamos el acceso que puedan tener las pequeñas y medianas empresas a la información asociada a las compras públicas en materia de licitaciones en materia de acceso al reconocimiento por parte de las instituciones públicas de esas pequeñas y medianas empresas y de sus servicios es decir el apoyo que pueden generarle en materia de crecimiento para poder crecer de estas empresas es vital digamos las compras públicas cumplen en general no solamente para las pymes no solamente relacionado a este índice pero cumplen en general un papel fundamental para las digamos para el desempeño de las pymes cuando hablamos de las compras públicas hablamos digamos de la dimensión de servicios de desarrollo empresarial cosa que está digamos inmersa dentro de este índice por tanto en materia de servicios de desarrollo empresarial pues el acceso al conocimiento de la información el reconocimiento también a partir del marco regulatorio que es la dimensión uno del par el reconocimiento de un concepto específico de las pymes que se ha reconocido institucionalmente pues puede permitir o permite realmente que las pequeñas y medianas empresas accedan a ser proveedores del estado entonces digamos en general las compras públicas para el desarrollo de los países juegan y desde hace mucho tiempo un papel vital para digamos como fuente de recursos y como fuente digamos de demandas para los productos de las pymes y desde el punto de este el abordaje desde el IPAL se hace en diferentes dimensiones ya mencioné el tema de servicios de desarrollo ya mencioné el tema de la propia innovación en cuanto a impulsar digamos el desempeño de las pymes y en cuanto impulsar su mejor desarrollo financiero desde el de la pymes de Uruguay nos preguntan ¿de qué manera inciden las estadísticas nacionales y el resultado de los índices? una excelente pregunta y ya vamos a ver por qué una vez digamos obtenido la información desde el IPAL estamos considerando que es una información cualitativa que se traduce en información cuantitativa a partir digamos de todos estos procedimientos que hemos reseñado acá que hemos resumido en esta presentación las estadísticas nacionales van a permitir tener un marco de comparabilidad por ejemplo las estadísticas de acá de Venezuela contempla desde el punto de vista del Instituto Nacional de Estadística generar estadísticas sociales cuantas pymes hay como su desempeño cuáles son sus principales tragos esas estadísticas permiten comparar o permiten tener un marco de comparabilidad respecto a los resultados obtenidos en el IPAL generalmente estas estadísticas no se acometen como se prevé el IPAL es decir no se acometen como sentándonos con el sector público y el sector privado no se acometen digamos con un organismo regional que esté supervisando todo el procedimiento sino que efectivamente lo realizan entes especializados o procedimientos estadísticos específicos que permite las estadísticas nacionales tener un marco de comparabilidad de ciertos patrones de cierta de cómo está el comportamiento de ciertas áreas temáticas en general esto permite mitigar cualquier sesgo de la información estadística obtenida permite adicionalmente obtener digamos cuán viejo o cuán alejada está la información obtenida y efectivamente si coincide pues generar realmente políticas asociadas a esta información fíjense que no solamente serían estadísticas nacionales o no solamente estadísticas digamos locales sino también que serían estadísticas internacionales tenemos el caso de Doing Business que provee muchísima información sobre cómo digamos crear la creación de la creación de una empresa tiempo estimado costo estimado número de procedimientos cantidad de permisos asociados entonces no solamente serían estadísticas nacionales sino estadísticas internacionales las que permitirían y servirían de base para que los resultados del índice sean mucho más robustos sean mucho más credibles y efectivamente pues trabajan en conjunto para generar políticas públicas para el país desde Venezuela nos habla de considera usted que las actuales políticas públicas en materia económica y cambiaria favorecen realmente el fortalecimiento y el crecimiento de las pymes en Venezuela bueno básicamente es una postura un poco más personal pero efectivamente digamos lo que sí le puedo garantizar es que en materia de políticas públicas para pymes el índice puede contribuir muchísimo en materia de crecimiento económico en materia de generación digamos de políticas públicas mucho más eficiente mucho más digamos que dé mucho más en los problemas reales que tiene digamos las pymes si bien es cierto el entorno socioeconómico y en este caso se habla de temas cambiarios juega un papel fundamental en materia de generación de mejores condiciones para el desempeño de las pymes digamos realmente tiene una postura respecto a un tanto complejo de punto de vista institucional y lo que sí ponemos a la disposición de Venezuela y de cualquier gobierno en el punto de vista de Venezuela es la implementación de la herramienta y cuando quiera digamos nos ponemos a la orden para instruir un poco más a profundidad sobre la herramienta y su verdad desde Perú nos consultan Quiere Cerillo ¿cuál es el objetivo del índice de políticas públicas para pymes en América Latina y en América? Bueno básicamente digamos construido el paradigma conceptual sobre el cual se constituyó sobre el cual se contempló la generación del índice de políticas públicas para pymes en América Latina y en Caribe es la articulación y la transformación productiva por tanto lo importante para nosotros en materia de CELAN y del sistema económico latinoamericano en Caribe es promover la transformación y la articulación productiva y esta es una herramienta es decir no va a formar parte de digamos no va a ser la solución a todos los problemas en la región simplemente va a fungir como una herramienta que permite evaluar las políticas públicas para pymes y detectar los problemas o detectar las deficiencias sobre las cuales los gobiernos pueden actuar entonces básicamente el objetivo fundamental es promover el crecimiento económico de la región como actuando sobre el paradigma de la transformación y la articulación productiva y a partir de allí se derivan un conjunto de beneficios como digamos la generación de cadenas globales de valor la inserción digamos de las empresas regionales en las cadenas globales de valor cadenas regionales de valor incrementar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas generar empleos de calidad entonces básicamente los objetivos son si bien es cierto actúa sobre temas micro los objetivos son más en agregado más proeconómico y puede evidenciarse y puede digamos sostenerse en las variables que se tienen más de reclutas de la economía entonces los objetivos son básicamente promover el crecimiento económico de la región y en ese sentido trabajamos sobre la promoción de la articulación y la transformación productiva bajo el entendido que los rezados en productividad afectan enormemente el crecimiento económico de la región seguidamente Roger Rodríguez de Perú nos pregunta si las pymes estarán preparadas para los cambios bueno básicamente no sé si efectivamente serían las pymes las que estarían las que no estarían preparadas para los cambios o mejor dicho las plataformas institucionales en el gobierno son las que deberían adaptarse con mayor velocidad efectivamente las pymes si digamos dentro de su estructura si bien es cierto la innovación no es su fuerte pues estamos digamos en una era donde digamos el desarrollo de las pymes el desarrollo de la tecnología y la innovación el desarrollo y las bondades de la globalización los beneficios asociados a la globalización pues digamos desagregarse o pueden diseminarse tan fácilmente pues estoy completamente seguro que al momento de que la estructura institucional se adapte y se pueda digamos obtener mayores beneficios de un encuentro público-privado seguramente las pymes serían las que llevarían la bandera en cuanto a digamos todas las necesidades que se deberían sobre las cuales habría que cometer pero sería el Estado realmente el que debería estar más preparado y debería estar un poco más sobre la marcha para poder generar políticas públicas poder generar una institucionalidad sólida poder generar leyes que digamos faciliten o abran ventanas para las pymes ya sea para el acceso a financiamiento ya sea para la reducción de procedimientos de trámites sea para promover la generación de parques industriales entonces básicamente las pymes sí considero que sí estarían preparadas para los cambios de hecho son las promotoras de los cambios y sería más bien el gobierno o los entes públicos quienes deberían adaptarse y quienes deberían tener un poco más de participación en cuanto a la celebración de cambios José Olguín nos pregunta si es posible homologar las políticas públicas para las pymes básicamente quizás no homologar en todo su sentido en todo el sentido de la expresión que es lo que facilita el índice de políticas públicas para el pymes una vez obtenido un único digamos paradigma porque si bien es cierto en Europa se adoptó los 10 principios del SBA la ley de pequeñas y medianas de empresas de Europa si bien se adoptaron esos 10 principios adaptarlos completamente para América Latina y el Caribe no tendría mucho sentido lo importante es que desde SELA se ha generado un paradigma que va a ser conjunto es decir un indicador que va a ser de utilidad para toda la región para todos los países en la región entonces si podemos bajo una misma herramienta tratar de obtener una medida cuantitativa del comportamiento de ciertas variables de ciertos indicadores dimensiones y subdimensiones entonces es posible que bajo esa misma detección o bajo ese mismo digamos examen las políticas que quizás son exitosas en México pues puedan ser digamos empleadas y utilizadas en Venezuela con mucho éxito con algunas adaptaciones pero lo que sí es viable digamos eso no es una garantía que está ofreciendo el IPAL no lo que sí ofrecemos es que el marco de comparabilidad va a ser único y efectivamente existe una mayor probabilidad existe una mayor posibilidad de que las políticas puedan ser digamos homologadas como tú lo catalogas no solamente eso sino que al momento de generar esa homologación de políticas públicas estaríamos incrementando la coordinación y cooperación regional cosa que es vital para América Latina y el Caribe sobre todo en tiempos adversos en tiempos económicos adversos como los que tenemos entonces esa mayor digamos capacidad de comparabilidad esa mayor capacidad de entendimiento pues va a beneficiar tanto a las pequeñas y medianas empresas como al gobierno para la generación de crecimiento económico Lizeth Roder si no si no Lizeth Karina Simón Rodríguez nos pregunta si el índice de políticas públicas para PYMES toma en cuenta las asimetrías económicas que existen en la región por supuesto fíjate básicamente que si bien es cierto partimos de asimetrías económicas que existen en la región llamemos los tamaños de las economías llamemos las características culturales en cuanto al desempeño de ciertos actores económicos de ciertas actividades económicas si bien eso es una verdad táctica digamos conocida de la región pues fíjense lo novedoso que tiene el indicador y es que todas las asimetrías todos los países todos con sus características culturales pues terminan terminan estando bajo el paraguas de la articulación y transformación productiva es decir sobre el incentivo para una mayor articulación productiva entonces las asimetrías quedan un poco de lado para hacer una traba y nos quedamos directamente sobre las deficiencias en materia de productividad sobre las deficiencias en materia de innovación que tienen la región entonces estas asimetrías fugirían si bien es cierto que van a estar internamente y regionalmente pues son una traba efectivamente para el entendimiento como tal de los países y el reconocimiento del compartimiento de buenas prácticas pues no surgirían como una traba simplemente el índice de políticas públicas para pymes permitiría reconocimiento de mejores prácticas reconocimiento de buenas prácticas y eso a su vez permitiría inclusive hasta mitigar un poco esas asimetrías económicas José Pastor de acá de Venezuela José Pastor González de Venezuela pregunta ¿el Banco Interamericano de Desarrollo comenta el crecimiento de las firmes en América Latina y el Caribe? oye la verdad creo que eso debería responder un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo digamos sus proyectos sus labores asociadas al respecto nosotros somos sistema económico latinoamericano en el Caribe y bajo ese digamos concepto nosotros efectivamente promovemos bajo la importancia que tiene en el punto de vista estructural las pequeñas y medianas empresas representan ya lo comentábamos más del 99% de las empresas en la región bajo ese extendido nosotros promovemos un menor desempeño de las pymes y este es un clave ejemplo adicionalmente me gustaría digamos comentar que desde el CELA también se acomete otro proyecto importante que es el proyecto CELA-Pymes que es también asociado a generar políticas públicas para pymes incrementar realización de seminarios encuentros talleres con expertos regionales para acometer los problemas que tienen digamos en materia de pymes la región Samuel Garro Mora de Costa Rica pregunta dejando de lado el financiamiento ¿cuál considera usted que es la principal debilidad que tienen las pymes en la región para poder internacionalizarse? básicamente el tema de la competitividad si nosotros no generamos digamos en materia de competitividad no nos hacemos más fuertes más sólidos y esto pasa digamos por el tema de la innovación yo creo que el tema digamos a grande trajo es la competitividad insertar los mercados internacionales pues tenemos que competir con calidad y precio y eso solamente se puede hacer si incrementamos nuestros niveles de productividad entonces el gran problema y es no estar por eso nuestro concepto fundamental la articulación y la transformación productiva es la innovación entonces básicamente la dimensión 7 que aborda la dimensión 6 que aborda el indicador habla sobre innovación y transferencia de tecnología es allí donde la región tiene que actuar es allí donde debemos concentrar mayores esfuerzos para promover la internacionalización de la economía tenemos que hacer productos más sofisticados productos de mayor digamos de mayor escala pero usar economías de escala tenemos que hacer productos de mayor calidad tenemos que hacer productos con mayor incorporación de tecnología y conocimiento y tenemos que hacer productos en digamos mayor cantidad o mayor gama de productos para poder competir de forma internacional o a escala internacional entonces digamos el financiamiento si bien es el tema transversal que toca todos los puntos si bien desde la creación de la empresa hasta inclusive su propia quiebra tiene que ver con la vista social al financiamiento lo que considero en este caso es que efectivamente el tema de innovación es el elemento central innovación para la competencia innovación para el acceso a mercados internacionales a partir de productos de mejor calidad de mayor cantidad de productos de productos con mayor contenido tecnológico y con mayor digamos conocimiento José Fabricio Olguín Mejía de México nos pregunta cómo se podría mejorar la equidad de la operatividad de cada región de las PYME por el alto costo que representa requisitos de acceso al financiamiento básicamente ya es una decisión digamos de cada uno de los países lo que nosotros básicamente trabaja en la detección de los problemas es decir en evaluar el desempeño de los países en materia en una materia específica en este caso estaremos hablando en materia de apoyo al emprendimiento y efectivamente hay que partir del criterio primero de que hay que utilizar un poco más la tecnología de información y comunicación es decir gobierno electrónico un mejor acceso a las plataformas electrónicas en la región eso aceleraría un poco más el procedimiento para la aplicación para la operación de empresas a su vez estaremos hablando también de la reducción de procedimientos instituciones más sólidas estaremos hablando de que la institucionalidad debería ser más sólida debería ser más simplificada debería ser menos redundante entonces son todos esos elementos los que a su vez terminan apuntan a incrementar la operatividad de las pymes en cada región y apuntan no solamente a incrementar el desempeño o mejorar el desempeño de las pymes sino también apuntan a la celeridad en cuanto a los procedimientos públicos que a su vez van a redundar en una mayor formalización la generación de empleos de calidad y por ende crecimiento económico entonces lo importante acá es realmente si se quiere trabajar en áreas asociadas a las pymes y reducir sus costos reducir sus requisitos mejorar su acceso a financiamiento pasa por un tema de que el estado debe o mejor dicho los agentes públicos deben incorporarse un poco más deben intervenir un poco más y adoptar las herramientas novedosas TICS las tecnologías de información y comunicación comentando el gobierno electrónico comentando el comercio electrónico todas esas áreas digamos reduciendo digamos también los procedimientos reduciendo el tiempo reduciendo el porcentaje de digamos de procedimientos que tiene que hacer las pymes pero otro elemento fundamental también sería buscar prácticas internacionales buscar mejores prácticas internacionales que permita también parecerse a las economías desarrolladas en cuanto a tiempo en cuanto a procedimientos de cuanto a costo para poder mitigar esa limitación Linda Núñez de Guatemala pregunta si tienen que tener algún requisito en especial las pymes para poder ser parte y también que se habla digamos para poder ser parte o para poder ser informantes calificados dentro del índice de políticas públicas para pymes el hecho es que ya sea pequeña y mediana empresa ya la hace parte o ya la hace partícipe no solamente del procedimiento del cálculo del indicador sino también de todos los beneficios asociados a la toma de decisiones que se van a vincular al indicador entonces básicamente no existe ningún requisito lo que digamos lo que se le recomienda en materia digamos al momento de seleccionar los informantes calificados a los países que efectivamente consideren un grado de representatividad considerable si ya son técnicas estadísticas y por supuesto algunas quedarán por fuera otras quedarán dentro lo importante es una representatividad a nivel de actividades económicas y una representatividad a nivel de cantidad ya digamos en el país que está implementando la herramienta por tanto no digamos no existe ningún requisito simplemente que sea un pime y que digamos se van a hacer parte tanto del proceso de implementación de la herramienta como de la toma de decisiones asociadas a los problemas detectados Luis Apasa de Bolivia nos pregunta ¿cuáles serán los países con mayor profundización política pública que beneficien a las firmas en la región? pues es una gran pregunta y efectivamente ¿qué es lo que nos permite a nosotros el indicador? darte respuesta a esa pregunta por tanto acá nuestra promoción del indicador nuestra evidenciar la necesidad que tiene la región sobre la implementación del indicador para dar respuesta a ese tipo de preguntas es decir básicamente en la parte de los resultados esperados comenté que permitía el indicador al adoptar un concepto común para la región permite la comparabilidad de en materia de implementación de políticas públicas para pymes entonces esa pregunta solamente se puede ser respondida en el momento que se implemente un indicador a escala regional bajo los mismos paradigmas bajo los mismos conceptos y bajo la misma estructura que es lo que está promoviendo en este caso el sistema económico latinoamericano de la región Neyer Salazar de Venezuela pregunta si de la determinación del IPP el índice de políticas públicas para pymes estiman una condenación de porcentaje dedicado al comercio informal o no se valora el tema básicamente las dimensiones y la estructura ya ha sido digamos diseñada por el CELA ha sido diseñada por el CELA bajo la adaptación conceptual y metodológica de la digamos de todo de todo el trabajo que ha hecho la OCA y su equipo y de todas las posiciones que posteriormente se realizaron sobre el IPP por tanto hablar de ponderación del porcentaje dedicado al comercio informal no entraría como una dimensión o no entraría como un elemento asociado a la estructura de digamos de todo el índice de políticas públicas para pymes por tanto el comercio informal no forma parte digamos de la estructura como tal si bien es cierto es una estadística nacional o va a formar parte de una estadística regional no forma parte de una dimensión ¿por qué? porque conocer lo que es el comercio informal es un área un poco gris y compete un poco más a las estadísticas nacionales y a los entes nacionales por tanto hablar de comercio informal digamos nosotros si bien promovemos en la formalización a partir de un marco regulatorio un poco más simplificado a partir de servicios de asesoramiento de las empresas pues hablar de comercio informal e incorporarlo al indicador no forma parte de una dimensión como tal identificada para el mercado ese NAP de Ecuador habla de ejemplificar políticas públicas de mayor beneficio de desarrollo de las firmas bueno básicamente podemos hablar de un área vital acceso al financiamiento el acceso al financiamiento pues los fondos de garantía cumplen digamos un rol fundamental al momento de que permiten mitigar todos los efectos asociados al colateral necesario para pedir financiamiento si los fondos de garantía pueden tener un mayor detenimiento con las bancas privadas con los bancos públicos inclusive para generar digamos un esquema en el cual se pueda beneficiar las pymes se pueda beneficiar a las pymes en materia de acceso al financiamiento eso podría ser una política pública fundamental asimismo la generación de parques industriales la generación de clostos de mayores clostos en materia digamos para la para la asociatividad regional eso puede ser otra otra política pública que se puede generar básicamente otro elemento fundamental también podría ser la difusión de la información en materia de los acuerdos comerciales regionales por ejemplo Mercosur digamos el beneficio que puedan tener las pequeñas y medianas empresas venezolanas asociadas a los acuerdos de Mercosur que quizás no conocen eso podría ser también una política pública es decir incrementar o mejorar o a ver quizás promover el acceso a la información de las pequeñas y medianas empresas a esa información asociada a los beneficios del Mercosur llámese aranceles llámese digamos incentivos fiscales subsidios si toda esa información puede hacerse llegar a las pymes para que éstas puedan acceder a mercados internacionales es también una política pública que beneficiaría el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas digamos dentro de toda la gama de políticas públicas para pymes existe por supuesto muchas dimisiones hemos hablado en el caso del IPAT de nueve dentro de todas esas nueve encontramos 120 indicadores sobre los cuales se podría actuar inclusive 120 indicadores podrían extenderse por tanto creo que digamos ejemplificar un poco el tema de las políticas públicas para pymes pasa es un reto realmente porque habría que detectar que hay específicas se estaría trabajando Marta Cabrera de Colombia pregunta la política económica mundial es parte de un sistema que está en contra del desarrollo del país de qué manera el mandatario debe gestionar si hay que realizar créditos la verdad un poco que un poco digamos desorientado en cuanto a cómo se articula esta materia de pymes pero básicamente digamos el tema de los créditos nosotros estamos asociando ya un nivel micro estamos hablando de un tema de pequeñas y medianas empresas no créditos digamos a nivel de países estamos hablando de hecho en materia de acceso al financiamiento pero para las pymes por lo tanto no entiendo muy bien la pregunta si podría reformularla pues no busco Pástula Marrede de República Dominicana nos pregunta hacia dónde deben patizarse las políticas públicas para pymes en la región de Centroamérica y el Caribe para disminuir el nivel de exerción del nuevo experimento básicamente digamos hacer una detección por región es un poco complicado se trabaja básicamente una detección por país y en lo que se refiere a Centroamérica como tal pues habría que implementar el indicador para poder reconocer cuáles son las debilidades regionales inclusive subregionales si bien es cierto Centroamérica tiene muchas debilidades pues el acceso al financiamiento es una sobre las cuales tiene que trabajar un poco más tiene que trabajar digamos las estadísticas nacionales así lo muestran las estadísticas de países y las estadísticas de organismos regionales también lo muestran así el acceso al financiamiento creo que es fundamental para los casos de Centroamérica sin embargo la promoción de nosotros es obtener o implementar el IPAC a forma regional es decir el inicio de políticas públicas a modo regional de forma en que se puedan reconocer todas esas debilidades y actuar sobre ellas no solamente en Centroamérica sino también en el Caribe y en Sudamérica en ese caso para complementar un poco más la respuesta sobre la exerción de los nuevos emprendimientos el tema de los requisitos es un problema general es decir un problema de la región como tal 10 veces más en materia de requisitos 3 veces más en materia de tiempo respecto a los países de la OCDE y en ese sentido tenemos debilidades fundamentales ok entonces ya allí hay que trabajar sobre eso luego otro problema fundamental en el tema de financiamiento es el tema de la autoselección si bien es cierto que 15% de los créditos del sector financiero o sea tan solo 15% de los créditos del sector financiero de la región son destinados a las pequeñas y medianas empresas pues también es lo que toda o la gran mayoría de la porcentaje alto podemos decirlo así un porcentaje alto de aquellas empresas que solicitan de aquellas pequeñas y medianas empresas que solicitan créditos pues les es otorgado entonces fíjense que hay un procedimiento más bien de autoselección es decir yo como emprendedor en vista de las trabas que tengo que generar y que tengo que llevar para solicitar un crédito pues me desanimo y como tal no solicito el crédito y como tal termina termina desertando desde el punto de vista del emprendimiento puede ser una gran idea puede ser un gran proyecto pero en vista de la cantidad de trabas y en vista de la cantidad de problemas para poder acceder el financiamiento que te permita potenciar tu negocio pues le termina termina desertando como tal ok entonces es un problema también en termos de decepción básicamente centraría la respuesta en dos elementos la primera la cantidad de requisitos tiempo y costos asociados a la generación de una empresa y la segunda el acceso a financiamiento para potenciar tu negocio convertir una idea en un proyecto exitoso y la vio Vargas de gas perdón de Venezuela pregunta ¿qué mecanismo de evaluación se utiliza para la implementación de los indicadores? ¿qué actores participan en dicha validación? pues por la premura un poco de la presentación en vista del tiempo digamos es limitado quizás esa área no la explique muy bien por tanto excelente pregunta voy a iniciar voy a ir de atrás para adelante en cuanto a los actores que participan en dicha validación voy a explicar los actores que participan en el proceso como tal es decir en el proceso conjunto y dentro de ellos voy a explicar un tema de la validación cuando hablamos en el índice de políticas públicas para PYMES el primer digamos el primer organismo que va a estar involucrado es el sistema económico latinoamericano del Caribe bajo su tutela o si bajo su tutela va a estar todo el proyecto vamos a participar como unos expertos que vamos a ayudar a los gobiernos a generar el indicador y luego hacer seguimiento sobre ese indicador por tanto uno el principal digamos el actor va a ser el sistema económico latinoamericano en el Caribe o cumpliendo de asesores metodológicos y asesores conceptuales en materia de implementación del indicador seguidamente cada uno de los países definirá su estrategia interna por ejemplo tenemos el caso de Uruguay que tiene el DINAPIME pues el DINAPIME fungirá como un elemento fundamental o un organismo fundamental en materia de organización y coordinación del proyecto y allí digamos el DINAPIME empezará en conjunto con el CEL en conjunto con los ministerios con el gobierno central empezará con la selección de los procedimientos y empezará con la selección de los actores que van a estar involucrados ¿cómo es esto? el CELA perdón el DINAPIME si bien va a tener dos tipos de evaluaciones una para el sector público y otra para el sector privado en materia de selección de los indicadores en materia de selección para los organismos vamos a estar digamos en la búsqueda de los organismos vamos a estar nuestro grupo de los conductores van a hacer las divisiones y subdimensiones del indicador por tanto si hablamos de acceso al financiamiento ¿quiénes estarían involucrados para ofrecernos información? estarían involucrados los bancos públicos estarían involucrados fondos de funciones estarían involucrados bancos privados bancos social al microfinanciamiento estarían los fondos de garantía recíproca esos serían los entes asociados para la recolección de información de la dimensión del sector financiamiento eso por darse un ejemplo entonces ya ahí tenemos tanto entes públicos como entes privados sobre los cuales se va a aplicar el indicador y son los que van a permitir obtener la digamos la cuantificación del imagen como tal cuando me hablas de validación entiendo también que te refieres al control de calidad de información el control de calidad de información va a pasar primero por un proceso interno eso quiere decir que la revisión en este caso los organismos coordinadores que he puesto el ejemplo uruguay en el caso del dinapimio en el caso del CELA surgirían como coordinadores del procedimiento es decir que todo el proceso y como coordinadores validarían toda la información asociada al indicador para el proceso de validación es que promovemos también el uso de estadísticas nacionales y el uso de estadísticas internacionales que sirvan de contraste a toda la información generada a partir del indicador respecto a la primera pregunta que sería mecanismo de validación que se utilizaría pues básicamente coordinación con expertos nacionales e internacionales por ejemplo si el dinapime tiene una gama de expertos que generalmente contribuye al proceso de generación de políticas públicas para pime son estos expertos quienes tienen la potestad y quienes tienen el conocimiento para decir cuán bien o cuán atinada según su criterio está la validación está digamos toda la cuantificación obtenida a partir del indicador por tanto por lo difícil de la recolección de la información recordemos una información cualitativa si son características de un entorno que se convierten en números por lo difícil de traducir esa información de términos cualitativos a términos cuantitativos entonces nos hacemos de expertos internacionales y de expertos nacionales que el conocimiento de la materia para resumir digamos la respuesta efectivamente utilizaríamos control de calidad a partir de información nacional información de estadística nacional información de estadística internacional y adicionalmente nos haríamos también los servicios de grupos de expertos nacionales que permitan digamos que permitan contrastar de acuerdo a su criterio ciertas valoraciones y ciertos procedimientos que se están cumpliendo en el indicador para el comité de un indicador espero haber respondido a esa pregunta Lina Núñez de Guatemala nos habla de bajo cuáles leyes y reglamentos se dirigirán las firmas bajo los principios digamos de soberanía de cada uno de los pueblos pues tienen bajo su tutela la generación de generación de leyes generación de reglamentos generación inclusive de instituciones que dirigen las firmas con eso digamos este indicador lo que sirve es de una herramienta para esas instituciones para optimizar esas leyes y esos reglamentos inclusive de esas instituciones por tanto el indicador lo que va a hacer es una herramienta para esos organismos para esas instituciones para optimizar sus leyes para optimizar sus reglamentos bajo una evaluación completa estructurada de sus instituciones bajo de sus procedimientos de políticas públicas para generar políticas públicas eficientes entonces el indicador lo que sirve es una herramienta de apoyo a esas leyes perdón a esas instituciones para generar leyes y reglamentos eficientes no existe en América Latina y el Caribe una ley para pymes regionales inclusive puedo decirles que no existe una definición única en la región de lo que son las pequeñas y medianas empresas todo eso funge como un atrado para la generación de leyes y reglamentos regionales para la generación de instituciones regionales en materia de pymes y la gran labor que está haciendo el sistema económico latinoamericano del Caribe para generar una herramienta de aplicabilidad general atendiendo a las características estructurales de la región para acometer el tema de la productividad y el tema de la innovación que fomente o que genere crecimiento económico a partir de las pequeñas y medianas empresas que son el gozo de las empresas en la región oye estupendo estupendo Eduardo la gran capacidad de simplificación que tienes a la hora de abordar preguntas quedaron algunos comentarios de algunas otras preguntas no se preocupen que más adelante les vamos a estar enviando una comunicación con los datos de contacto del SELA de Eduardo y también a ustedes mismos vamos a enviarles todo el producto todo el resultado de esta conferencia también agradecer al SELA al Sistema Económico Latinoamericano y al Caribe por la disposición y la por la calidez que recibieron la invitación de esta iniciativa de vinculación con otros organismos internacionales que desde el CLAS desde el Centro Latinoamericano Administración para el Desarrollo estamos fortaleciendo porque bajo una concepción de desarrollo más integral y a propósito también de desarrollo en estos momentos se está presentando de parte de la CERVAL y de las Naciones Unidas en México una nueva concepción de desarrollo para América Latina bajo los principios en el marco de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que estamos en conversación con ello porque partimos de la vinculación y entre organizaciones internacionales para tener una concepción más compleja del desarrollo donde nos vinculen todos estos y todos nuestros organismos internacionales que tienen acentos diferentes pero que al final van a una concepción más rica de desarrollo que al final también redundaría en un beneficio para los principales beneficiarios de todas las políticas públicas que son nuestros pueblos nuestras naciones la sociedad al menos de América Latina Iberoamérica en el caso del CLAT incluyendo ahora también parte de África antes de despedirnos queremos darle unas palabras finales de Eduardo para que nos exponga adelante si bueno en principio agradecerle al CLAT de parte del SELA por toda la oportunidad la oportunidad de presentar esta herramienta que digamos si bien es cierto la desarrollamos a partir del 2015 nosotros ahora estamos en la fase digamos de promoción para y de difusión y esto es una plataforma excelente para digamos cometer nuestro objetivo de hacerlo al conocimiento público inclusive de los países agradecerles además al público asistente que vamos a tener vida online y a los que están acá también agradecerles por la atención de antemano pedirles disculpas por cualquier elemento que no pude digamos que no pude explicar de forma tan detallada el tiempo las circunstancias de antemano agradecerles también por la atención por el interés y efectivamente en eso quiero centrarme en las palabras finales estamos a la orden de parte del sistema económico latinoamericano del Caribe para cualquier duda cualquier inquietud cualquier elemento que no haya quedado claro o cualquier elemento que quieran ampliar en materia de información estamos a la orden del sistema económico latinoamericano del Caribe y personas en particular como funcionario del organismo para acometer digamos cualquier duda para solventar cualquier inquietud y que por supuesto sea un efecto multiplicador en cuanto a la discusión del indicador le agradecemos le agradezco y a nombre de CELA también le agradecemos por el interés por el apoyo y estamos a la orden muchísimas gracias Eduardo muchísimas gracias a todos ustedes nos estaremos comunicando vía email para la próxima conferencia de actividades del CLAC con los resultados de esta conferencia muchísimas gracias a todos gracias